Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todas, a todos Aquí estamos en el Teatrío Grupo Cero y con reflejos iluminados Poemas de Miguel Oscar Menaza ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de un Juan de Escal Donde el progreso se come los paisajes ¿Escribirán acaso grandes poemas? ¿Para qué resuelen en mi locura Las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión ni dioses ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tonto al hibernator? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En el Madrid En mis amores En mis amores En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Bienvenidas, bienvenidos Aquí estamos en el Teatrío Grupo Cero En el concierto de Crema Osflonís Podéis ir compartiendo Compartiendo el video Que tenemos que ser millones Así que podemos compartir Estamos en Muy bien Aquí estamos En vertical Hoy estamos en vertical Tenemos otra canción Vamos a ver Esto lo voy a poner En el suelo Y mira Vamos a hacer así No Vamos a ponerlo aquí A ver Después de cumplir setenta La gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme Del sexo y de tanto amor Me daban de comer Verdura fresca La carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el catiólogo Y yo casi llorando Le dije Adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía ¿Dónde había comida? Donde había comida Amor solo sentía Donde había comida De mi sexo nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé por comer Dulce de leche Y así pude Llegar a los setenta y cinco Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Una canción de Miguel Oscar Berasa Que canté un poco grave, ¿no? Que se me fue la cejilla Entonces, ahora vamos a colocar Vamos a hacer una canción que se titula La primera piedra Bienvenidos Bienvenidas Te muero el universo brillante Entre chocos los tiendes de alegría De alegría De alegría De alegría Undo mi hambre Entre tus corazones Abro la boca Succiono de tu vientre animal La sangre perfecta La sangre perfecta La sangre perfecta Hundo mi hambre Entre tus corazones Hundo mi hambre Entre tus corazones De alegría Hundo mi hambre Hundo mi hambre Entre tus corazones A mi corazón A mi corazón A mi corazón La primera piedra Muchas gracias Y seguimos Después, pues eso Nací a la libertad Después nací a la libertad En estos tiempos Es un poema muy apropiado Después nací a la libertad Después nací a la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenaron Y me llenaron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y en allí se movían Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dicen Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Me diría solo un eslabón Me diría solo un eslabón Un ruido me separaba Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena mataba Otra cadena Y a hombre Como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y de la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Libertad, libertad Libertad, libertad Y fuimos poeta Y fuimos poeta Muchas gracias Después nací a la libertad Ahora vamos a seguir Porque el grasa tiene Así unas cuantas canciones Con un toque de humor Muy particular Digo particular Porque no es de morirse de risa Pero La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos Para conversar Mirando siempre Mirando siempre adelante No alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero la vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos Para conversar Y si se me permiten amores pasados Yo seguiré Caminando Escribiendo Algunos versos Y haciendo el amor a ratón La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La vejez Muy bien Muchas gracias Bueno, voy cantando Las canciones a medida que se presentan las hojas Bueno, no lo sé Sí, vamos a hacer esta Es en tres Ahí dice tres Vamos a ver Vivir en el deseo No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse Toda la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Si nunca necesitamos volver Porque en ningún sitio Porque en ningún sitio somos O hemos partido Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera vaga Hemos muerto Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño Ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño Ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes del sol de la lluvia Vivir en el deseo Y ahora vamos a hacer Ajada Cruz Que hace mucho que no la cantamos Así que vamos a ver Aquí Ajada Cruz Opa Se va a sacar ahora aquí Viajar a hablar Deseos fuertes de la infancia Rubicundador En el propio centro de las células Cierra descarrilada Definitivamente Me humanizo Busco una palabra plena Pa' del corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío Los pequeños bubos Los pequeños bubos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada Cruz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abajor Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilado mi destino Descarrilado mi destino Descarrilado mi destino Descarrilado mi destino Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir A vivir A vivir Descarrilando Descarrilando Muy buenas Muy bien, muchas gracias Qué linda, qué lindo poema, eh Qué maravilloso poema Aquí no estoy viendo lloras No estoy viendo nada Entonces Aquí la tesis full Buenas saludos Desde Belén, México Laura Muy buenas Y ahora vamos a seguir con Un poema Que tenemos que seguir cantando Que se llama Una repetición incalculable Soy un hombre Nací hace 50 mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre Por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Un hombre Un hombre Por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Una ansia por la música Literal Clave de mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Soy un hombre Nací hace 50 mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Un ansia por la música Ligera 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 Clave del mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Una repetición incalculable Por eso Podría haber seguido Clave de amor Clave de mar Clave de mar Clave de mar Clave de mar Tu cuerpo El cuerpo de la poesía Un ansia Pero bueno Soy un hombre Nací hace 50 mil años Para los que olvidan de vez en cuando Tengo derecho a la palabra Tengo derecho a la palabra Claro, claro Claro Como en el otro ¿No? En el Ese de Un hombre solitario Cuando dice Un hombre Esa música Es el perfumo A punto de olvidarse ¿No? Como Que el ser humano No se da mucho valor No se considera mucho Bueno Aquí vamos a hacer Una canción muy, muy, muy bonita Que se llama Lo vamos a dejar aquí Lo voy a bajar hasta aquí Un fuerte viento insiste Todo ha terminado Contando las piratas Hago estallar O hues misterioso En plena boca Llegó un profundo amor Pólvora y diamantes Es una guitarra seca Por el odio Un buen trabajo viejo Llorando enloquecido Seve murmullo de aguas y montañas Lagos, grotescas piedras En la cabeza de los hombres La música de fondo Es un violín desesperado Soy el que desafina Hasta el hastío Miro mi vida y canto Miro su vida y canto Soy un cantor Que dice de la vida Tengo ás perezas siempre Soy un cantor Soy un cantor Que dice de la vida Tengo ás perezas siempre Me gustaría ser alto, delicado Tener amor todos los días Y un marantial Y un marantial de leche Fresca para el amor Música de aguas Silencios de bares Rasgos de mi ser Para las ceremonias del encuentro Alto y virginal Alto y virginal Celeste Casi inalcanzable Escondido entre las plegarias Vuelo hacia tus entrañas Descarro y veneno Hago saltar tus vestiduras Por los aires Sostengo entre mis dedos temblorosos Tú desnudez Sostengo entre mis dedos temblorosos Tú desnudez Agones 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 Suerte viento insiste. Muchas gracias. Aquí vamos a hacer esa canción muy bonita, muy bonita, que se titula Confieso. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasadizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud cuando entre choco aromas y vertientes. Y sin embargo lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser temores. De soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por grandes cielos. Reptú empecinadamente por las alcantarías. Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta. Amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Me decreto soldado de lo que no se nota. Me decreto soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. En grandes pasadizos, negruras y luces. En grandes pasadizos, negruras y luces. En grandes pasadizos, negruras y luces. ¡Comesado! Muy bien, podemos seguir. Ah, y vamos a cantar unas canciones en francés. Aquí hay, sí, hay tres o cuatro canciones en francés. No, este no. Hoy no, porque estoy trabajando ahí para darle un toque con la guitarra. Pero tengo una canción que se llama La Guerre, que en su tiempo Queparríos le puso música, además de la versión francesa, y yo la he retocado. ¿Quién le puso música? Queparríos. Mira. En francés, La Guerre. La Guerre. Aujourd'hui j'ai pensé aux messieurs, c'est la guerre. Et je dois le lire même si personne ne le croit. Mille litres de sang coagulé se sont mis à pleurer. Le ventre de ma mère déchiqueté en mille morceaux. Ses voies, ses amours, ses noeuds congelés. Le ventre de ma mère déchiqueté en mille morceaux. Mon père, son regard brisé par le temps, mon père mort pourri, poids des mers, Et mes tristes frères et moi-mêmes, vivant de silence, vivant de silence. Je suis cette grandiose énergie libérée, Personne ne pourra me vaincre. Je suis un million de mots, L'hymne que la mort réclame pour elle. La Guerre. Aujourd'hui j'ai pensé aux dames, c'est la guerre. Chez mon peuple, personne ne dormait bien. Le cœur de la ville vivait, troublé. Les femmes tissaient durant les nuits des chiffons de sang. Les hommes murmuraient, tramés des vengeances mouraient. Les plus jeunes portaient le deuil en permanence. Et les petits anges futurs mouraient avant de naître. Et mes tristes serais moi-même, mourant de silence. Le noir du noir, les éclats du noir, les éclats du noir, Les émeraudes de l'amour, les émeraudes de l'amour. Je parlerai avec les voix occultes de la terre, Avec ces morts qui furent totalement privées de leur liberté. Le noir du noir, les éclats du noir, Les émeraudes de l'amour, les émeraudes de l'amour. Les émeraudes de l'amour, les émeraudes de l'amour. La guerre. Y ahora, seguimos. Es una marcha militar, eh, de la rato. Ah, sí? La, 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 la. Bueno. Ahora, vamos a hacer un poema de Norma Menaza. Nuestra canción. Je suis Laila, une chanson. De Norma Menaza. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Après tant d'amour, je t'ai dit, Je viens te dire au revoir. Je reviens dans un mois, je m'en vais en Palestine. Je voulais que tu m'aimes d'une manière noble. Parfois j'aimais ne pas être là pour que tu me supposes Et imagine mes peurs, résonnant dans des vies où des rues Je me perdais jusqu'au parc. Des portoilles d'hiver où les cathédrales se dressaient Et des pieds de siècles me mettaient dans un marin L'odeur de pâtes et de fritures de vin roux Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Moi je voulais revenir, semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main sur mon corps Me mettant vers ton histoire La vie de tes jours attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je n'ai pas pu voir tes mains tendre mes fibres Les cordes ont sautées en l'air dans une finale brisée Moi je revenais contente, j'apportais la nostalgie J'avais sautée si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis Laila, une chanson. Et je viens de Palestine. Bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons faire cette chanson en français. C'est difficile. C'est difficile. Donc, à voir si nous pouvons apprendre la chanson. Je suis le léger parfum d'une terre parfaitement gelée Et pour ne pas tomber au milieu de la rue, Cette nuit, j'écrirai un poème de pierre. Cette nuit, je m'offre pour toi calciné dans la douleur Entre coupé et le silence. Je cherche entre les mots ton corps Et mes vers seront plus de tristesse Une silencieuse tristesse moribante Encre pierre massive où je grève Avec une précision insoupçonnelle L'histoire de tes corps Près le papillon multicolore Inerte sans aile Sans ambition de voler Et calée d'une plage morte Plage oubliée par la frénésie de la mer Inquiétant désir Que celui de ton corps abayonnée Inquiétant amour Celui de ton sexe enterré Sous le sable tranquille de la mort Où le vent ne passera plus J'ai connu aussi ton corps Incomparablement couvert De grandes occasions où tout se détruit Et où tout s'oublie Ton corps pétale fragile sur mes lèvres Ton corps plein de multitudes Et de bourrasques Humaines chers A en devenir fou et à en vivre Ton corps Ton corps Ton corps Ton corps L'architecture L'architecture de la magie Arrache du silence Des Write Des breves Des brefs flambeaux Des hurlements De liberté Ton corps Tony Ben Thomas de lumière ton col dans les étreintes c'est une chanson qui a beaucoup de temps et c'est très beau très beau je ne sais pas bien mais je vais mettre ici le travail est un don et c'est le versant où jeaks où intégrer j'ai des l'enseignement 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 dans une société juste El trabajo es un don, en una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien, humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueño, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, desarpresa, ante el hombre. Pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El trabajo es un don. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para terminar, vamos a terminar hoy con esa canción que tanto me gusta, que se llama... Bueno, en el libro se llama Pepe y el sexo, pero nosotros lo llamamos el sexo divina porquería. El sexo, el sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y sabalanza y toca. Y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace forla. Que ningún amor podrá. Con esa piel resaltará, a la que sólo interesa ser tu amante y tu patrón. Para poderte decir, ven, hagamos el amor aunque nada te prometo. No sé si me gustará el sexo, el sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. Ella, llena de furia, lo comenzó a chupar. Pero lejos, muy lejos de la zona genital. Ella jugaba y se divertía. Y el hombre gozaba mientras se moría. Y el corazón humano no puede con la bestia. Y el hombre entoncecido, mata su corazón, mata su corazón, mata su corazón. El sexo, el sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. 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 Que todo el mundo quisiera, que quisiera controlar. 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 más aquí para aprender los poemas y para poder seguir cantando todos juntos muchas gracias a todos mañana televisión grupo 0 a partir de las 5 de la tarde aquí en el teatrío grupo 0 en directo así que ya sabéis dónde podéis encontrarnos bueno seguimos el sábado que viene un abrazo a todos muchas gracias por estar y seguimos cantando claro está claro está un abrazo